La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el poddance, este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como postas Soy tu fan, por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver, lo rico que me comes Me atrapo sin 4K, tanto que me doble ve Vamos al asiento de atrás, nos ponemos que play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al asiento de atrás, en la suite presidencial Me quito la baby tea para ti, no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos jugamos GTA Cinco estrellas y al asiento de atrás, en la suite presidencial Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al asiento de atrás, en la suite presidencial La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajes conmigo, aunque llegaste con ella ¿Quién más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba solo con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan, por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu BMW Vamos al asiento detrás Nos ponemos que creer Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Siento etéras al hotel Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Siento etéras al hotel Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Quién más puedo hacer Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pola Si te yo estaba sola Con la cámara prendida Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche ¡Si a vos te interesa Si a vos te interesa La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero otra noche Besas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo terminas si así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba solo con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan, por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Me atrapó sin 4K En tu PM y WP Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo terminas si así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA A fa 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 Cinco estrellas y al hotel Siendo estrellas y al hotel Nos jugamos GTA A fa 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 Cinco estrellas y al hotel Siendo estrellas y al hotel Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas y al hotel La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajé conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no desarmamos piezas por piezas ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pola, si este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan, por bombeado no le fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play, nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no desarmamos piezas por piezas ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas y al hotel La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pola, si te yo estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Estás suelto fan Por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA Cinco estrellas en 5K Cinco estrellas y algo 3 En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas y algo 3 En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y algo 3 En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y algo 3 La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el polán Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto fan Por bombeado no lo vamos Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no desarmamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos GTA Cinco estrellas en el cielo, trapeciendo hasta el sol Nos jugamos, gente Cinco estrellas en el cielo, trapeciendo hasta el sol Nos jugamos, gente Cinco estrellas en el cielo La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el polán, si este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como porn Está suelto fan, por bombeado, no de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes No hay trapos en 4K en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, no te llamamos que sea por pieza Nos jugamos que sea por pieza Nos jugamos que sea por pieza Nos jugamos que sea por pieza La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Si a vos te interesa, no te llamamos que sea por pieza Como terminas ya se empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el polán, si este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto fan Por bombeado no de fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que anda con mes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no te llamamos que sea por pieza Como terminas ya se empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos jugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial En la suite presidencial Nos jugamos GTA La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajé conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos que sea por pieza Como terminas ya se empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el polán Si este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombear unos fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu PMWB Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos jugamos GTA Cinco estrellas y aluté En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo termina la noche ¿Cómo termina la noche? Si a sí empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos GTA 5 estrellas y aluté Peciendo a estrellas y aluté Nos jugamos GTA 5 estrellas y aluté Peciendo a estrellas y aluté Nos jugamos GTA 5 estrellas y aluté La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Quién más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo terminas? Si a sí empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto fan Por bombear un orifán Pa' que todos puedan ver Lo rico que anda a comer Nuestra pose en 4K En tu BMW Vamos la siento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la su presidencia Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas? Si a sí empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel Siendo el hotel Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel Siendo el hotel Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas? Si a sí empieza Nos ponemos que ser por pieza Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel En la suite presidencial No te llamamos que sea por pieza Me quito la baby tea Yo tengo un show pa' darte en privado La cena está rara La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesas De esas, no te llamamos que sea por pieza ¿Cómo terminas? Si a sí empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el poddance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan Por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al usted En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si a sí empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al usted Pesando hasta el suelo Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al usted Pesando hasta el suelo Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al usted La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si a sí empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el poddance Este show estaba solo Con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto fan Por bombeado no le vamos Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que creer Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al usted En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA 5 estrellas y al usted Trepeciendo hasta la suerte Nos fugamos GTA 5 estrellas y al usted Trepeciendo hasta la suerte Nos fugamos GTA 5 estrellas y al usted 5 estrellas y al usted Para lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como posta Soy tu fan Por bombeado no lo vamos Pa' que todos puedan ver Lo rico que anda a comer Nuestra pose en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA 5 estrellas y al usted En su presidencia Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos GTA 5 estrellas y al usted En su presidencia En su presidencia Nos jugamos GTA 5 estrellas y al usted En su presidencia En su presidencia La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el poddance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como por Está suelto fan Por bombeado no lo vamos Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que creer Nos fugamos GTA 5 estrellas y al usted En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, no te llamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA 5 estrellas y al usted En la suite presidencial Nos fugamos GTA 5 estrellas y al usted En la suite presidencial Nos fugamos GTA La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Un obediato Un obediato Un obediato Un obediato Un obediato Un obediato No, el Battlefield Sin ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie dice nada, se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Quién más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero otra noche Piezas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el poddance, este show estaba solo Con la cámara prendida, nos sentimos como postas Soy tu fan, por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver lo rico que anda con mes Me atrapó sin 4K, en tu PM y doble P Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al asiento de atrás, en la suite presidencial Me quito la baby tea para ti, no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Piezas, nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminar, si así empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA Cinco estrellas y al asiento de atrás , Nos jugamos que te apagas Cinco estrellas en el cielo trapezando a terraza Nos jugamos que te apagas Si te vienes que te apagas La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero otra noche Piezas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el poddance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como portas Yo soy tu fan, por bombeado no lo vans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás No ponemos que creer Nos jugamos GTA Cinco estrellas en el cielo trapez En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero otra noche Piezas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos GTA Cinco estrellas en el cielo trapez En la suite presidencial Nos jugamos GTA Cinco estrellas en el cielo trapez En la suite presidencial Nos jugamos GTA La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero otra noche Piezas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesas Gracias por ver el video Gracias.